Y anoche en la casa de los famosos fue el lunes de eliminación donde Jorge Aravena abandonó el reality show. Pero no solo sucedió eso, pues apareció el supuesto pretendiente novio de Verónica Montes pidiendo que quiere hablar con ella. Así que vamos a ver un recuento de todo lo que ocurrió. Entre Jorge y Celia, ¿qué harías tú? Yo no salvo a alguien que no me ha demostrado ser leal todo el tiempo. ¿Te faltó él? Tú me vas a seguir queriendo. No, mi amor. Of course, yo no tengo nada que ver con eso, mi amor, yo no me tengo nada que ver con eso, no sé, güey, ya, ya. Es que él no entiende, nunca le ha quedado claro que tú y él no. Pero es como Gaby piensa lo mismo que yo, está frustrado, güey, y está enamorado y no sabe qué hacer. Pero está haciendo todo mal, güey, se porta muy grosero. Te aleja. Y todavía que le estaba planeando su cumpleaños, malagradecido. Eso en mi rancho no se hace, muchachas. En mi rancho, las chavalas, pues no lo hacen. Si un hombre se porta caballero con ustedes, ¿verdad? Pues uno es un poco más leal, más chido. Nada más que para que sepan, no les molesta que la tarántula los esté escuchando y esté con el oído pendiente de todo lo que están diciendo. No más se los advierto para que sepan. Que ahí está amarrando navaja la tarántula, pero tienes novio, no te empiernas con ningún compañero. O sí, bueno, no sé, esta generación nueva, ¿cómo es? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién se empierda? Pues Verónica lleva seis semanas empiernada con Aravena y cayéndose a besos. Creen que la gente es estúpida. Pero entonces esas se vienen aquí a dar de santicas y de niñas bien, niñas bien. Pablo, Alicia, ¿qué representa para ti México? México es mi vida entera, es mi realización como persona, como profesional, mis amigos, la gente, el público, la gente que me defiende, mi preparación, mi hija. México es mi patria, es mi país. ¡El micrófono! ¡Venga, Gaby! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Gaby! Ya. Ya le dije que... ¿Estás segura? No. No, no. Es que ella se enamora. Se los dije que ya se le... No sé, muy raro, muy raro. ¿O me quieres besar? O tal vez... Una de las dos. Una de esas dos. Pero solo tú sabes. Adrián, ¿quieres hacerle a Verónica una propuesta de matrimonio? Pues, de querer sí quiero. Pero todavía no estoy seguro que sea lo mejor para ella en este momento. Oye, ¿y los anillos por si sí te animas, eh? Ah, por supuesto, ese lo llevo en la bolsa ya. Ok. Ok, muy bien. Adrián, muchas gracias. Te vemos mañana. ¡Ay, no, no! Por decisión del público, quien hoy abandona la casa de los famosos, eres tú, Jorge Aravena. Cristina, puedes volver con tus compañeros. Jorge, yo te espero aquí en el estudio. ¡Hola! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí, a quí, a quí, a quí! ¡Mi vida! ¡Aquí, a quí! ¡Ah, amor! ¡Qué belleza de familia, de imagen! ¡Gracias!